Hola chicos y chicas, como ya vieron en el titulo este es el iceberg de Hosh ya he decidido hacer este video gracias al creador original de toda esta teoría que por cierto su canal estará en la descripción ya que el es el creador original de esta teoría yo solo hago este video para compartir una que otra curiosidad sobre esta teoría sin mas espero que disfruten el video. Bien el primer punto a resaltar en estos son los objetos que nunca vimos o no le dimos mucha importancia ya que si miramos al fondo de la imagen de Revenge podremos ver Fredericks atrás de Hosh aquí un pequeño zoom. Para este punto te preguntarás, que carajos son los Fredericks, pues bien, este tiene su propio punto, el cual lo veremos adelante muy bien. Ahora cambiemos de canción a mode swings como pueden ver al fondo hay una nave triangular arriba a la derecha aquí otro zoom. Muy bien ahora les pasaré esta imagen como pueden ver esta nunca se usó para el álbum de Lonely Vives pero aún así es original. Y tu dirás que tiene de especial esta imagen pues como verán hay monstruos que nunca fueron utilizados en la imagen oficial del álbum como digo esto será explicado más adelante. Ahora vamos a painless. Aquí podemos ver un tatuaje diferente en Hosh este es un punto a resaltar ya que al parecer cambian según cada canción. Les paso un ejemplo en esta imagen de Sabeme. Bien, ahora pasemos a esta imagen. En esta imagen de los álbumes anteriores podemos ver que hay tumbas esto me recuerda a algo no creen incluso es parecido a un lugar. Ahora pasemos a la siguiente imagen como podemos ver Hosh está hundiéndose en el agua y si vemos atrás hay una bandera de los Fredericks. Muy bien ahora pasemos al último easter egg si nos pasamos y miramos la imagen de Ranap podremos ver unos ojos en el bosque. Ahora pasemos al siguiente punto.